Yo soy un carabalí negro de nación, sin la libertad no puedo vivir. ¿Dónde le acababa en mi corazón, tanto maltratar, ya yo tan guirí? ¿Dónde le compartió té, siempre tan maltratar, con mucho que londinga? Siempre tan garucha, ya no me acabas, labios en guirí, ya no me acabas, ya yo tan guirí. ¿Dónde le compartió té, siempre tan guirí, ya no me acabas, ya yo tan guirí, ya no me acabas, 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 ya no me acabas. ¿Dónde le compartió té, siempre tan guirí, ya no me acabas, ya no me acabas, ya no me acabas, ya no me acabas. ¿Dónde le compartió té, siempre tan guirí, ya no me acabas, ya no me acabas, ya no me acabas, ya no me acabas. ¿Dónde le compartió té, siempre tan guirí, ya no me acabas, ya no me acabas, ya no me acabas, ya no me acabas, ya no me acabas. ¿Dónde le compartió té, siempre tan guirí, ya no me acabas.